Un joven adinerado dejó a su mujer y a su hijo negro por una traición inventada. Años después, lucha por recuperarlos y enfrentar el rechazo paterno. La mansión López, situada en la zona más exclusiva de la ciudad, era sinónimo de opulencia y poder. En el interior de esta fastuosa residencia, el joven Pablo López vivía rodeado de lujos. Su padre, Alfonso López, era un magnate influyente conocido por sus prejuicios raciales y su visión rígida del mundo. Pablo, sin embargo, nunca había compartido los valores de su padre. Desde temprana edad, Pablo se había sentido atrapado en una vida que no eligió. Las expectativas de su familia, la constante presión para seguir los pasos de su padre y la superficialidad de su entorno, lo habían llevado a cuestionarse su propósito. Aunque tenía todo lo material que podía desear, Pablo sentía un vacío interior que nada parecía llenar. Una noche, después de una cena formal en la que su padre alardeó de sus logros y despreció a quienes consideraba inferiores, Pablo no pudo contener más su frustración. En un arrebato de valentía, confrontó a Alfonso en el estudio de la mansión. —Papá, no puedo seguir viviendo así. No comparto tus valores ni tu forma de ver el mundo. Quiero encontrar mi propio camino —dijo Pablo, con una firmeza que sorprendió a su padre. Alfonso, furioso, lo miró con desdén. —¿Vivir así? Todo lo que tienes es gracias a mí. Eres un ingrato, Pablo. Si sales por esa puerta, olvídate de volver —respondió Alfonso, su voz llena de ira. Decidido a no retroceder, Pablo tomó una mochila con algunas pertenencias y se dirigió a la puerta. —Prefiero vivir con dignidad y encontrar mi propio camino que seguir en una jaula de oro —dijo antes de salir de la mansión. Pablo se encontró en un barrio humilde, muy diferente del entorno en el que había crecido. Allí, mientras deambulaba por las calles, se cruzó con una joven que llamó su atención. Natalia estaba sentada en una cafetería modesta, trabajando en su computadora portátil y tomando notas. Su aspecto sencillo y su mirada concentrada despertaron la curiosidad de Pablo. Empujado por un impulso, entró en la cafetería y se sentó en una mesa cercana. Mientras esperaba su café, observó cómo Natalia interactuaba con el camarero, mostrando una amabilidad y una calidez que le resultaron refrescantes. —¡Hola, soy Pablo! —dijo él, acercándose tímidamente a su mesa. —¿Te importa si me siento aquí? Natalia lo miró sorprendida, pero sonrió. —Claro, siéntate. Soy Natalia —respondió cerrando su computadora. Pablo y Natalia comenzaron a conversar. Él le contó sobre su decisión de abandonar su hogar y su búsqueda de un propósito, mientras ella le habló de sus propios sueños y las luchas que enfrentaba diariamente. A medida que la conversación avanzaba, Pablo se sentía cada vez más atraído por la autenticidad y la fortaleza de Natalia. —Parece que ambos estamos buscando nuestro lugar en el mundo —dijo Pablo, sonriendo por primera vez en mucho tiempo. —Sí, y a veces encontrarlo significa dejar atrás lo que conocíamos —respondió Natalia mirándolo con comprensión. Así comenzó una conexión que cambiaría la vida de Pablo para siempre, marcando el inicio de una historia llena de amor, desafíos y redención. La conexión entre Pablo y Natalia se fortaleció rápidamente. Ambos compartían una curiosidad genuina por las experiencias y perspectivas del otro, lo que hizo que sus encuentros se volvieran más frecuentes y significativos. Pablo, que siempre había vivido rodeado de superficialidad, encontraba en Natalia una autenticidad refrescante. A medida que los días pasaban, Pablo se sumergía en el mundo de Natalia, un mundo muy diferente al suyo. Paseaban por las calles del barrio humilde, visitaban mercados locales y compartían comidas sencillas pero llenas de sabor y amor. Natalia le mostraba a Pablo cómo la vida podía ser rica en experiencias y emociones, sin necesidad de lujos. Una tarde, mientras caminaban por un parque cercano, Pablo se abrió más sobre su vida pasada y las razones que lo llevaron a huir de su hogar. —¡Crecí con todo lo que alguien podría desear materialmente, pero siempre me sentí vacío! —confesó Pablo, mirando a Natalia a los ojos. —Mi padre controla cada aspecto de mi vida, y nunca he tenido la libertad de ser quien realmente soy. Natalia lo escuchó con atención, comprendiendo el peso que Pablo llevaba sobre sus hombros. —A veces, encontrar tu verdadero camino significa desafiar todo lo que conocías —dijo ella, con una suavidad que tocó el corazón de Pablo. —Yo también he tenido que luchar por lo que quiero, pero eso me ha hecho más fuerte. La admiración de Pablo por Natalia crecía con cada día. No sólo admiraba su fuerza y determinación, sino también su capacidad para encontrar alegría en las pequeñas cosas. Natalia, por su parte, encontraba en Pablo a un hombre genuino y sensible, que estaba dispuesto a luchar por un propósito más grande que él mismo. Su amor floreció en medio de estas experiencias compartidas, y no pasó mucho tiempo antes de que Pablo y Natalia se dieran cuenta de la profundidad de sus sentimientos. Sin embargo, también eran conscientes de los obstáculos que enfrentaban debido a sus mundos tan distintos. Una noche, mientras cenaban en un pequeño restaurante local, Pablo tomó la mano de Natalia y le habló con el corazón. —Natalia, sé que venimos de mundos diferentes, pero nunca había sentido algo tan real y profundo como lo que siento por ti. Quiero estar contigo, sin importar los obstáculos. Natalia lo miró con lágrimas en los ojos, conmovida por sus palabras. —Pablo, yo también te amo. Sé que no será fácil, pero juntos podemos enfrentar lo que venga. Respondió, sellando su promesa con un beso tierno. Así, su relación se consolidó en medio de la adversidad. A pesar de los primeros obstáculos sociales y los prejuicios raciales que enfrentaban, Pablo y Natalia estaban decididos a luchar por su amor. Sin embargo, sabían que los verdaderos desafíos aún estaban por venir. Las diferencias entre sus mundos no se desvanecerían fácilmente, y el peso de las expectativas familiares y sociales seguiría siendo una amenaza constante para su felicidad. Pero por ahora, disfrutaban de cada momento juntos, fortaleciendo su vínculo y preparándose para las pruebas que sabían que inevitablemente enfrentarían. Su amor, aunque todavía joven, se había convertido en una fuerza poderosa y resiliente, lista para enfrentar cualquier adversidad que la vida les presentara. El amor de Pablo y Natalia florecía con fuerza, pero sus mundos diferentes empezaban a ejercer presión sobre su relación. Mientras Pablo se integraba en la vida sencilla y cálida de Natalia, su ausencia en el hogar de los López no pasaba desapercibida. Alfonso, enfurecido y desconcertado por la decisión de su hijo, decidió tomar cartas en el asunto. Una mañana, mientras Pablo y Natalia disfrutaban de un paseo por el mercado local, Alfonso se enteraba de su paradero gracias a uno de sus empleados. Decidido a recuperar a su hijo y a eliminar lo que consideraba una mala influencia, Alfonso planeó su siguiente movimiento. Esa misma tarde, cuando Pablo regresaba al modesto apartamento de Natalia, encontró a su padre esperándolo. Alfonso estaba sentado en el pequeño sofá, su rostro una mezcla de furia y determinación. —Papá, ¿qué haces aquí? —preguntó Pablo sorprendido y preocupado. —Estoy aquí para llevarte de vuelta a casa donde perteneces —respondió Alfonso con frialdad. —Esta vida no es para ti, Pablo. Tienes responsabilidades que no puedes evadir. Pablo sintió como la ira se mezclaba con el miedo en su interior. Sabía que enfrentarse a su padre no sería fácil. —Papá, ya te lo dije. Esta es mi vida ahora. No quiero volver a esa jaula de oro. Aquí es donde me siento feliz y libre. —replicó con firmeza. Alfonso lo miró con desdén. —¿Feliz? —¿Con esta... chica? No te has dado cuenta de lo que estás haciendo. Estás tirando tu futuro por la borda por una ilusión pasajera. Esa joven no es adecuada para ti ni para nuestra familia. Las palabras de Alfonso herían profundamente a Pablo, pero se mantuvo firme. —No puedes decidir por mí, papá. Yo elijo mi propio camino y Natalia es parte de él. No voy a dejarla. La discusión se intensificó hasta que Alfonso, en un último intento por controlar a su hijo, jugó su carta más fuerte. —Si no vuelves a casa ahora mismo, Pablo, olvídate de tu herencia. Olvídate de todo lo que he construido para ti. Estarás solo, sin mi apoyo. Amenazó Alfonso, con una dureza que congeló el ambiente. Pablo sintió que su mundo se tambaleaba. La presión de las palabras de su padre era inmensa, pero no podía traicionar sus propios sentimientos. Después de un largo silencio, miró a su padre con determinación. —Prefiero ser pobre y feliz con Natalia que vivir una vida de lujo y vacío contigo. Si esto significa estar solo, que así sea. Dijo Pablo con una voz firme, aunque su interior temblaba. Alfonso se levantó, su rostro rojo de furia. —Muy bien, Pablo, tú lo has decidido. —No me busques cuando necesites ayuda, porque no estaré allí. Espetó antes de salir del apartamento, cerrando la puerta con un golpe. Pablo se dejó caer en el sofá, sintiéndose al mismo tiempo liberado y devastado. Natalia, que había estado escuchando desde la cocina, se acercó y lo abrazó. —Lo siento, Pablo. No quería que esto pasara —dijo ella con lágrimas en los ojos. —No es tu culpa, Natalia. Era inevitable. Mi padre nunca entenderá lo que es el verdadero amor. —Pero no dejaré que nos separe —respondió Pablo, sosteniendola con fuerza. Los días siguientes fueron difíciles. Pablo tuvo que enfrentarse a la realidad de vivir sin el apoyo financiero de su familia. Aunque Natalia lo apoyaba incondicionalmente, las presiones económicas y emocionales empezaban a hacer mella en él. Una tarde, mientras Pablo trabajaba en un taller mecánico para ganar algo de dinero, Clara, una mujer ambiciosa y manipuladora, apareció en su vida. Clara era una conocida de la familia López y había sido presentada a Pablo en varias ocasiones sociales. Ella había escuchado sobre la situación de Pablo y decidió aprovecharse de su vulnerabilidad. —Hola, Pablo. No esperaba encontrarte aquí —dijo Clara con una sonrisa encantadora cuando entró al taller. Pablo, cubierto de grasa y sudor, levantó la vista sorprendido. —Clara, ¿qué haces aquí? —preguntó secándose las manos con un trapo. —Sólo estaba de paso y pensé en saludarte. He oído que las cosas han cambiado para ti —respondió ella, acercándose más. —Tal vez pueda ayudarte. Clara, con su astucia y encanto, comenzó a tejer una red alrededor de Pablo. Le ofreció apoyo financiero y emocional, haciéndole creer que estaba de su lado. Aunque Pablo era cauteloso, la presión de sus circunstancias lo llevó a aceptar su ayuda. Mientras tanto, Clara mantenía una relación secreta con Antonio, su amante y cómplice. Juntos, trazaron un plan para separar definitivamente a Pablo de Natalia y asegurar su control sobre él y su fortuna. —Necesitamos hacer que Pablo piense que Natalia lo ha traicionado. Solo así se alejará de ella para siempre —dijo Clara a Antonio en una de sus reuniones secretas. —De acuerdo. Vamos a crear situaciones que hagan que Pablo dude de su lealtad —respondió Antonio, con una sonrisa perversa. Los días de felicidad de Pablo y Natalia pronto serían perturbados por las maquinaciones de Clara y Antonio. La manipulación y los malentendidos estaban a punto de poner a prueba su amor de la manera más dolorosa posible. La vida en el taller mecánico le ofrecía a Pablo una sensación de propósito, aunque no se pareciera en nada a la vida de lujo que había conocido. Clara, mientras tanto, continuaba su sutil invasión en la vida de Pablo. Su presencia se volvió más frecuente y su ayuda más indispensable. Un día, mientras Pablo trabajaba en el taller, Clara llegó con una propuesta. —Pablo, sé que no quieres depender de nadie, pero tengo una oferta de trabajo que podría interesarte. Es una posición en una de las empresas de mi familia. —No es caridad. Es una oportunidad para que demuestres tu valía —dijo Clara con una sonrisa encantadora. Pablo, agotado y preocupado por sus finanzas, consideró la oferta. Sabía que aceptar podría significar una mayor estabilidad, algo que también beneficiaría a Natalia y a su futuro hijo. —Está bien, Clara. Aceptaré el trabajo. Pero quiero que sepas que no lo hago por caridad, sino porque necesito una oportunidad para salir adelante —respondió Pablo, decidido. Clara sonrió, satisfecha de haber dado el primer paso para acercarlo a su trampa. Mientras tanto, Antonio, el amante y cómplice de Clara, se mantenía en las sombras, pero su influencia era palpable. Antonio era un hombre astuto y manipulador, y juntos, él y Clara formaban una pareja formidable en su misión de separar a Pablo y Natalia. Clara y Antonio comenzaron a planear meticulosamente cada movimiento. Sabían que para que su plan funcionara, debían sembrar dudas en la mente de Pablo sobre la lealtad de Natalia. Utilizaron cada recurso a su disposición para crear situaciones que llevarían a Pablo a cuestionar la fidelidad de su amada. Una noche, Clara invitó a Pablo a una cena en un elegante restaurante para discutir los detalles del nuevo trabajo. La velada estaba cuidadosamente planeada. Clara sabía exactamente cómo ganarse la confianza de Pablo, y su actuación fue impecable. —Pablo, estoy realmente feliz de que hayas aceptado mi oferta. Sé que esto puede ser un nuevo comienzo para ti —dijo Clara, mirándolo a los ojos con aparente sinceridad. —Gracias, Clara. Aprecio tu ayuda, pero quiero dejar claro que mi corazón pertenece a Natalia. Ella es mi todo —respondió Pablo con firmeza. Clara sonrió, pero en su interior, la determinación de separar a Pablo de Natalia se fortalecía. —Lo entiendo, Pablo. Solo quiero lo mejor para ti —dijo levantando su copa en un brindis. Mientras tanto, Antonio trabajaba tras bambalinas, creando escenarios que harían que Natalia pareciera infiel. Empezó a seguirla, fotografiándola en momentos comprometedores y fabricando evidencia falsa, que luego entregaría a Clara para que ésta la utilizara en el momento adecuado. Una semana después, Clara orquestó un encuentro casual, en el que Pablo vería a Natalia hablando con un antiguo amigo de la universidad, un hombre que Clara había contratado para parecer un amante secreto. Clara y Antonio se aseguraron de que Pablo estuviera en el lugar correcto en el momento adecuado para presenciar la escena. —¿Qué estás haciendo aquí, Natalia? —preguntó Pablo, su voz cargada de incredulidad y dolor al ver a Natalia con el hombre. —Pablo, esto no es lo que parece. —Él solo es un viejo amigo —intentó explicar Natalia, sorprendida por la acusación. Pero las dudas ya estaban sembradas en la mente de Pablo. Clara y Antonio se aseguraron de alimentar esas dudas con más evidencia falsa y malentendidos cuidadosamente fabricados. Cada vez que Natalia intentaba explicar la situación, Pablo se encontraba con más pruebas de su supuesta infidelidad. Pablo comenzó a alejarse emocionalmente de Natalia, y su relación, que una vez fue tan fuerte y llena de amor, empezó a desmoronarse bajo el peso de las mentiras. Clara aprovechó cada oportunidad para consolar a Pablo, fingiendo ser una amiga comprensiva. —Pablo, estoy aquí para ti. Sé que esto es difícil, pero debes seguir adelante —dijo Clara, abrazándolo mientras él luchaba contra las lágrimas. —No puedo creer que Natalia me haya traicionado así. Pensé que nuestro amor era diferente —respondió Pablo, su voz quebrada por el dolor. Finalmente, la acumulación de malentendidos y manipulaciones alcanzó un punto crítico. En un enfrentamiento lleno de emociones, Pablo acusó a Natalia de traición, incapaz de ver la verdad detrás de las mentiras de Clara y Antonio. —No puedo seguir así, Natalia. No puedo confiar en ti —dijo Pablo con el corazón destrozado. —Pablo, por favor, escucha. Todo esto es una mentira. Yo te amo —imploró Natalia con lágrimas en los ojos. Pero Pablo, cegado por las manipulaciones, no podía ver más allá de lo que creía ser la verdad. —Lo siento, Natalia. Esto se ha terminado —dijo finalmente, alejándose de ella. Con el corazón roto y sintiéndose traicionado, Pablo regresó a su hogar, dejando atrás a Natalia. En su desesperación y confusión, aceptó casarse con Clara, pensando que tal vez ella sería el consuelo que necesitaba para olvidar su dolor. Clara y Antonio habían logrado su objetivo. Natalia estaba sola, y Pablo, sin saberlo, estaba más atrapado que nunca en la red de mentiras tejida por sus manipuladores. Los verdaderos desafíos para Pablo y Natalia apenas comenzaban, y sus caminos se cruzarían nuevamente de maneras que ninguno de los dos podría prever. Mientras tanto, un mes Natalia descubrió que estaba embarazada de Pablo. Decidida a criar a su hijo sola, comenzó a planificar su futuro sin él. A pesar del dolor y la traición, Natalia encontró fuerzas en su amor por el bebé que llevaba en su vientre. Los meses pasaron, y Clara y Antonio continuaron manipulando a Pablo, asegurándose de que no tuviera ninguna razón para volver a Natalia. Sin embargo, el destino tenía otros planes para ellos. A medida que el tiempo avanzaba, Pablo comenzaba a ver grietas en la fachada de Clara, y las mentiras que lo habían separado de Natalia empezaban a desmoronarse. El verdadero amor y la verdad siempre encuentran una manera de prevalecer, y aunque Pablo y Natalia estaban separados, sus caminos estaban destinados a cruzarse una vez más. La noticia del embarazo de Natalia cayó como un rayo en medio de la tormenta emocional que estaba viviendo. La joven, aunque devastada por la ruptura con Pablo, encontró una nueva razón para luchar. Su hijo sería su fortaleza y su esperanza. Decidió no informar a Pablo sobre su estado, convencida de que él estaba demasiado influenciado por las mentiras de Clara y Antonio. Con el paso de los meses, Natalia se enfrentó a las dificultades de ser madre soltera. Su embarazo fue complicado, no solo físicamente, sino también emocionalmente, ya que lidiaba con la soledad y el rechazo social. La comunidad en la que vivía era, en su mayoría, solidaria, pero siempre había quienes la miraban con desdén y juicio. Sin embargo, Natalia no se dejó amedrentar. El día del nacimiento de Raúl fue un momento agridulce. Mientras sostenía a su hijo por primera vez, una mezcla de amor profundo y tristeza la invadió. Raúl era la viva imagen de su padre, con sus ojos oscuros y expresivos, y cada vez que lo miraba, Natalia sentía tanto amor como dolor. Mientras tanto, la vida de Pablo con Clara era una farsa llena de infelicidad. Clara, inicialmente afectuosa y comprensiva, pronto mostró su verdadera naturaleza manipuladora y egoísta. Pablo, aunque agradecido por la estabilidad financiera que Clara le ofrecía, no podía ignorar el vacío emocional que sentía. Las noches eran solitarias y frías, y cada día que pasaba, sus pensamientos se dirigían más hacia Natalia y lo que habían compartido. Pablo intentaba concentrarse en su trabajo en la empresa de la familia de Clara, pero la monotonía y la falta de pasión lo asfixiaban. Clara, por su parte, se sentía triunfante al haber atrapado a Pablo, pero su verdadera naturaleza la hacía exigente y controladora. Las discusiones eran frecuentes, y Pablo se daba cuenta de que había caído en una trampa de la que no sabía cómo escapar. Un día, mientras Pablo estaba en la oficina, encontró una antigua foto de él y Natalia en su teléfono. La imagen lo transportó a tiempos más felices, y la nostalgia lo invadió. Decidió visitar algunos de los lugares que solían frecuentar juntos, buscando algo que pudiera llenar el vacío que sentía. Mientras Pablo lidiaba con su infelicidad, Natalia se enfocaba en construir una vida para ella y su hijo. Consiguió un trabajo estable, y comenzó a estudiar por las noches, decidida a ofrecerle a Raúl un futuro mejor. La comunidad la apoyó en todo momento, admirando su fuerza y determinación. Raúl crecía rodeado de amor y cuidado, y Natalia se sentía cada vez más orgullosa de su pequeño. Una tarde, mientras paseaba por el parque con Raúl, Natalia se encontró con una vieja amiga, Rosa, que no la había visto en mucho tiempo. «Natalia, ¿cuánto tiempo sin verte?», exclamó Rosa abrazándola. «¿Quién es este pequeño?». «Él es Raúl, mi hijo», respondió Natalia sonriendo. «Mucho ha cambiado desde la última vez que nos vimos». Rosa se quedó mirando al niño, reconociendo instantáneamente los rasgos de Pablo en él. «Es igual a su padre», murmuró con una mezcla de sorpresa y tristeza. Natalia asintió, consciente del peso de esas palabras. «Sí, lo es, pero Pablo no lo sabe. No quise involucrarlo en esta parte de mi vida. Él está con Clara ahora, y no quería complicar más las cosas», explicó. Rosa, siempre solidaria, le ofreció su apoyo incondicional, y se comprometió a ayudarla en todo lo que pudiera. Natalia agradeció el gesto, sintiéndose fortalecida por la amistad renovada. Mientras tanto, en el hogar de Clara y Pablo, las tensiones alcanzaban su punto máximo. Clara, cada vez más exigente y controladora, comenzó a mostrar su desdén por la comunidad de donde venía Natalia y por todo lo que representaba. Pablo, cada vez más consciente de las manipulaciones de Clara, empezó a investigar las circunstancias que lo habían llevado a separarse de Natalia. Una noche, después de una discusión particularmente amarga con Clara, Pablo decidió visitar a un viejo amigo que había trabajado en el taller mecánico. Allí, en medio de una conversación sincera, Pablo descubrió que Antonio había estado siguiendo a Natalia, y fabricando las evidencias de su traición. Nunca creí esas historias sobre Natalia, siempre me parecía una buena persona, y ahora que lo mencionas, recuerdo haber visto a Antonio merodeando por el taller varias veces, dijo su amigo, confirmando las sospechas de Pablo. La revelación fue un golpe devastador. Pablo se dio cuenta de que había sido manipulado por Clara y Antonio, y que su ruptura con Natalia se había basado en mentiras. Lleno de remordimientos, decidió que era hora de enfrentar la verdad, y buscar a Natalia para pedir perdón, y reclamar su lugar en la vida de su hijo. Al regresar a casa esa noche, Pablo confrontó a Clara con lo que había descubierto. —Clara, sé la verdad. Sé que tú y Antonio me manipularon para alejarme de Natalia. No puedo seguir viviendo esta mentira —dijo gritando muy fuertemente. Clara, sorprendida pero aún desafiante, intentó defenderse. —Pablo, todo lo que hice fue por nuestro bien. Natalia no es adecuada para ti, y lo... —¡Cállate la boca! —respondió Pablo furioso por los acontecimientos. —Esta mentria se termina hoy, y te lo prometo que tú y los otros alacranes que me manipularon la pagaran sumamente caro. Clara quedó con cara de impacto sabiendo que su mentira se había derrumbado a pedazos. Necesitaba tiempo para reflexionar qué haría a continuación. El camino hacia la redención no sería fácil, pero Pablo estaba dispuesto a enfrentarlo. El amor verdadero y la verdad siempre encuentran una manera de prevalecer, y aunque el futuro era incierto, Pablo sabía que debía luchar por lo que realmente importaba. Pablo salió de la casa de Clara con una mezcla de determinación y miedo. Cada paso que daba lo acercaba más a Natalia y al hijo que no sabía que tenía. Mientras conducía por las calles de la ciudad, los recuerdos de su tiempo con Natalia lo inundaban, y el dolor de la separación injusta se hacía más agudo. Sabía que enfrentarse a ella no sería fácil, pero estaba decidido a hacerlo. Natalia, por su parte, estaba enfrentando sus propias luchas. Aunque había encontrado apoyo en su comunidad, la vida como madre soltera era difícil. Trabajaba largas horas en una tienda de comestibles, y por las noches estudiaba para mejorar sus oportunidades laborales. Su amor por Raúl era su mayor motivación, y cada sonrisa de su hijo le daba la fuerza para seguir adelante. Una tarde, mientras Natalia regresaba a casa después de un largo día de trabajo, sintió una extraña sensación de anticipación. No podía explicarlo, pero algo en el aire le decía que su vida estaba a punto de cambiar. Cuando abrió la puerta de su apartamento, encontró a Pablo esperando en el umbral. Natalia, dijo él, su voz temblorosa, sus ojos llenos de emoción y arrepentimiento. Natalia se quedó paralizada, incapaz de creer lo que veía. El hombre que había amado y que la había dejado estaba allí, frente a ella, después de todo este tiempo. —Pablo, ¿qué haces aquí? —preguntó, su voz cargada de una mezcla de sorpresa y desconfianza. —Necesito hablar contigo. Hay tantas cosas que no sabes, tantas mentiras que se interpusieron entre nosotros. —Por favor, déjame explicarte —rogó Pablo, sus ojos buscándolos de Natalia con desesperación. Natalia, todavía aturdida, dio un paso atrás y permitió que Pablo entrara. Una vez dentro, cerró la puerta detrás de él y se preparó para escuchar lo que tenía que decir. —Natalia, todo lo que pasó, todo lo que te hizo pensar que te traicioné, fue una mentira. Clara y Antonio nos manipularon para separarnos. No sabía nada. Fui un tonto por creerles, pero ahora sé la verdad —dijo Pablo, sus palabras llenas de sinceridad y dolor. Natalia escuchó en silencio, su corazón latiendo con fuerza. Cada palabra de Pablo resonaba con la verdad que ella había conocido en su corazón, pero que había sido enterrada por el dolor y la traición. —Pablo, no sé si puedo volver a confiar en ti. Lo que pasó nos destruyó a ambos, y no sé si puedo permitirte volver a mi vida —respondió ella, sus ojos llenos de lágrimas. En ese momento, Raúl salió de su habitación, atraído por las voces. Al ver a Pablo, corrió hacia él con una sonrisa inocente en su rostro. —Mamá, ¿quién es este señor? —preguntó Raúl, con la curiosidad propia de un niño pequeño. Pablo se quedó sin aliento al ver al niño. Los ojos de Raúl eran un reflejo de los suyos, y en ese instante supo que era su hijo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras se agachaba para estar al nivel del niño. —Hola, campeón. Soy… soy un amigo de tu mamá —dijo Pablo con la voz quebrada. Natalia observó la escena, su corazón dividido entre el dolor y la esperanza. Sabía que Pablo tenía derecho a conocer a su hijo, pero también temía el impacto que esto podría tener en sus vidas. Durante las siguientes semanas, Pablo intentó ganarse la confianza de Natalia y Raúl. Se esforzó por ser una presencia constante y confiable, ayudando en todo lo que podía y mostrando un amor genuino por su hijo. Poco a poco, Natalia comenzó a abrirse, permitiendo que Pablo volviera a su vida, aunque con cautela. Sin embargo, las sombras de Clara y Antonio seguían acechando. Clara, furiosa por haber perdido a Pablo, decidió que no se detendría ante nada para recuperarlo. Junto con Antonio, planearon una serie de ataques destinados a desestabilizar a Natalia y recuperar el control sobre Pablo. Una noche, mientras Natalia y Raúl dormían, alguien golpeó con fuerza la puerta de su apartamento. Al abrir, Natalia se encontró cara a cara con Clara, cuyos ojos destellaban de rabia. Natalia, tú y ese niño no merecen a Pablo. Haré todo lo posible para separarlos de nuevo, dijo Clara, su voz llena de veneno. Natalia, asustada pero decidida, se enfrentó a Clara. No te tengo miedo, Clara. Pablo ha elegido estar con su familia y no permitiré que nos destruyas de nuevo, respondió con firmeza. Clara se marchó, pero Natalia sabía que el peligro no había pasado. Decidió acudir a Pablo y contarle lo sucedido. Pablo, al escuchar sobre la confrontación, decidió tomar medidas para proteger a su familia. No dejaré que Clara nos haga daño de nuevo. Vamos a la policía y asegurémonos de que pague por lo que ha hecho, dijo Pablo, tomando a Natalia de la mano con determinación. La denuncia contra Clara y Antonio marcó el inicio de una batalla legal que prometía ser larga y complicada. Sin embargo, con el apoyo de la comunidad y la determinación de Pablo y Natalia, sabían que podrían enfrentarlo juntos. Los días que siguieron fueron intensos, llenos de audiencias y testimonios. Pablo y Natalia se apoyaron mutuamente, su amor fortaleciéndose con cada desafío superado. Clara y Antonio, acorralados por la evidencia y el testimonio de testigos, comenzaron a ver cómo su mundo se desmoronaba. Finalmente, la justicia prevaleció. Clara y Antonio fueron condenados por sus crímenes y la amenaza que representaban se desvaneció. Pablo, Natalia y Raúl pudieron respirar aliviados, sabiendo que el peligro había pasado. El camino hacia la redención había sido arduo y lleno de obstáculos, pero el amor y la verdad habían triunfado. Pablo y Natalia, ahora más unidos que nunca, comenzaron a construir un futuro lleno de esperanza y amor para ellos y su hijo. Mientras contemplaban el horizonte, sabían que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara, porque habían aprendido que el verdadero amor siempre prevalece. Mientras Natalia y Raúl se adaptaban a su nueva vida sin la amenaza de Clara y Antonio, Pablo continuaba lidiando con los remanentes de su matrimonio infeliz. Aunque ahora tenía la oportunidad de estar con su verdadera familia, el daño emocional que Clara había infligido seguía afectándolo. En la casa que una vez compartió con Clara, el ambiente era pesado y lleno de recuerdos dolorosos. Cada rincón de la casa le recordaba los momentos de manipulación y las mentiras que lo habían alejado de Natalia. Decidió mudarse a un lugar más modesto y acogedor, donde pudiera comenzar de nuevo con Natalia y Raúl. La casa nueva, aunque pequeña, estaba llena de esperanza y nuevas oportunidades. Pablo comenzó a trabajar en reconstruir su relación con Natalia y establecer una conexión sólida con Raúl. Pasaban mucho tiempo juntos, compartiendo actividades familiares y redescubriendo la alegría de estar unidos. Raúl, con su inocencia y alegría, era el pegamento que mantenía todo junto. Pablo se esforzaba por ser un padre presente y amoroso y cada día se sentía más agradecido por la segunda oportunidad que se le había dado. Sin embargo, la sombra de Clara seguía presente en su mente. Las noches eran las más difíciles para Pablo. Se despertaba con pesadillas, reviviendo los momentos de traición y manipulación. El peso de la culpa y el arrepentimiento era abrumador, y aunque Natalia intentaba consolarlo, sabía que Pablo necesitaba tiempo para sanar. Una noche, mientras Pablo estaba sentado en la sala, sumido en sus pensamientos, Natalia se acercó y se sentó a su lado. Pablo, sé que esto ha sido difícil para ti, pero quiero que sepas que estoy aquí y que juntos podemos superar cualquier cosa, dijo Natalia, tomando su mano con ternura. Pablo la miró, sus ojos llenos de gratitud y amor. Gracias Natalia, no sé qué haría sin ti, pero necesito encontrar una manera de dejar atrás el pasado y enfocarme en nuestro futuro, respondió Pablo, con determinación en su voz. Decidió buscar ayuda profesional para lidiar con sus traumas y emociones. Empezó a asistir a sesiones de terapia, donde pudo hablar abiertamente sobre sus sentimientos y recibir el apoyo que necesitaba para sanar. Poco a poco, comenzó a sentir que las pesadillas se desvanecían y que podía respirar más fácilmente. Mientras Pablo trabajaba en su recuperación, Clara seguía intentando interferir en sus vidas. A pesar de su condena, utilizaba cualquier oportunidad para enviar mensajes de odio y venganza a Pablo. Sabía que esto era parte de su táctica para mantenerlo bajo su control emocional, pero Pablo estaba decidido a no dejarse afectar. Un día, mientras revisaba sus correos, encontró una carta de Clara. Dudó por un momento, pero decidió abrirla. La carta estaba llena de amenazas y promesas de venganza, pero esta vez, en lugar de sentir miedo, Pablo sintió lástima por ella. Clara estaba atrapada en su propio infierno de odio y manipulación, incapaz de encontrar la paz. No puedo permitir que Clara siga afectando nuestra vida, Natalia. Ella está llena de odio, pero nosotros tenemos algo más fuerte, el amor y la verdad. No dejaremos que nos destruya, dijo Pablo, rasgando la carta y tirándola a la basura. Natalia sintió apoyándolo en su decisión. Tienes razón, Pablo. Estamos juntos en esto y nada ni nadie podrá separarnos de nuevo, respondió, abrazándolo con fuerza. Una noche, mientras cenaban en familia, Alfonso apareció sin previo aviso. Su semblante serio y su mirada calculadora hicieron que todos se sintieran incómodos. Pablo, necesitamos hablar. A solas, dijo Alfonso, con una autoridad que no había perdido. Pablo, aunque celoso, decidió seguir a su padre al exterior de la casa. Natalia se quedó dentro, su intuición diciéndole que algo no estaba bien. Papá, ¿qué es tan urgente que no puedes decirlo frente a mi familia? Preguntó Pablo, cruzando los brazos. He estado observándote, Pablo. Creí que podrías cambiar, que podrías volver a ser el hijo que siempre quise. Pero te has hundido más en este... Error, dijo Alfonso, su voz llena de desprecio. ¿Error? ¿Te refieres a mi familia? Respondió Pablo sintiendo cómo la ira empezaba a abullir en su interior. Sí, tu familia. Ese niño bastardo y esa mujer no son adecuados para ti. Te han arruinado, te han convertido en alguien débil. No puedo permitir que destruyan lo que he construido, espetó Alfonso, su mirada fría como el hielo. Pablo sintió un calofrío recorrer su cuerpo. Por primera vez, entendió la verdadera extensión de la manipulación de su padre. Alfonso nunca había querido reconciliarse, sólo había estado esperando el momento adecuado para destruir lo que Pablo había construido con Natalia y Raúl. No puedo creer que sigas pensando así. Me he esforzado por redimirme, por construir algo real y auténtico. ¿Y tú? Tú sólo quieres destruirlo, dijo Pablo, con voz temblorosa pero firme. Nunca serás nada sin mí, Pablo, y si no puedes ver eso, entonces tendré que actuar, dijo Alfonso, su voz goteando veneno. Antes de que Pablo pudiera responder, Alfonso lo empujó con fuerza contra la pared. Natalia, que había estado observando desde la ventana, salió corriendo de la casa con Raúl detrás. Déjalo en paz, gritó Natalia poniéndose entre Pablo y Alfonso. Alfonso miró a Natalia con un odio profundo. Tú, chica, tú eres la razón de todo esto. Has arruinado a mi hijo y no puedo permitirlo más, dijo Alfonso, sacando un pequeño frasco de su bolsillo. Pablo, aturdido por el golpe, trató de levantarse. Papá, no hagas esto, ya has hecho suficiente daño, suplicó Pablo. Pero Alfonso estaba decidido. Abrió el frasco y vertió su contenido en el suelo, liberando un humo tóxico que rápidamente comenzó a llenar el aire. Todos adentro, gritó Pablo, empujando a Natalia y Raúl hacia la casa y cerrando la puerta. El humo se disipó rápidamente en el exterior, pero el miedo permanecía en el interior. Alfonso golpeó la puerta con furia. Esto no ha terminado, Pablo, nunca estarás a salvo con ellos, vociferó Alfonso antes de marcharse. Pablo, Natalia y Raúl se quedaron abrazados en la sala, temblando por la intensidad del enfrentamiento. Sabían que Alfonso no se detendría ante nada para separarlos. A la mañana siguiente, Pablo decidió que ya no podían vivir con miedo. Acudió a la policía y les contó todo sobre las amenazas y el ataque de Alfonso. Las autoridades, al ver la gravedad de la situación, tomaron medidas inmediatas para proteger a la familia. Mientras tanto, Alfonso, en su desesperación, trató de utilizar su influencia para evitar las consecuencias. Sin embargo, la evidencia era abrumadora y sus antiguos aliados comenzaron a distanciarse de él. En un giro del destino, la comunidad, que había sido testigo de las luchas de Pablo y Natalia, se unió para apoyarlos. Organizaron vigilias y reuniones para garantizar su seguridad y mostrarles su solidaridad. Finalmente, las autoridades lograron arrestar a Alfonso, quien fue llevado a juicio por sus crímenes. El proceso judicial fue largo y doloroso, pero al final, la justicia prevaleció. Alfonso fue condenado a una larga pena de prisión y la amenaza que representaba se desvaneció. Con la paz finalmente alcanzada, Pablo, Natalia y Raúl pudieron comenzar a reconstruir sus vidas sin miedo. La comunidad los acogió con los brazos abiertos y cada día que pasaba, su amor y fortaleza se hacían más fuertes. Durante una celebración en el parque local, donde amigos y vecinos se reunieron para honrar su valentía, Pablo tomó la palabra. Gracias a todos por su apoyo. Hemos pasado por tiempos muy difíciles, pero gracias a su amor y solidaridad hemos salido adelante. Estoy decidido a ser el mejor padre y compañero que puedo ser. Nuestro futuro está lleno de esperanza y juntos nada podrá detenernos, dijo con una sonrisa llena de gratitud y determinación. La multitud aplaudió con entusiasmo y Natalia, de pie junto a Pablo, lo miró con orgullo y amor. Raúl, con su alegría contagiosa, corrió hacia sus padres, sosteniendo un dibujo que había hecho. El dibujo mostraba a su familia, feliz y unida, con un sol brillante en el cielo. Para Pablo y Natalia, era un símbolo perfecto de su nueva vida, llena de promesas y posibilidades. Mientras el sol se ponía en el horizonte, la familia López se abrazó, sintiendo una paz que no habían conocido en mucho tiempo. Aunque el camino había sido largo y lleno de desafíos, habían encontrado la redención y el amor verdadero que los uniría para siempre. Con Alfonso tras las rejas y la amenaza finalmente neutralizada, Pablo, Natalia y Raúl se encontraron en una fase de transición. Aunque la paz había llegado a sus vidas, las cicatrices emocionales de los últimos años eran profundas. Cada miembro de la familia llevaba consigo heridas psicológicas que necesitaban atención y sanación. Una tarde, mientras Raúl jugaba en el patio, Pablo y Natalia se sentaron en la sala, rodeados por el silencio que ofrecía una oportunidad para reflexionar. Natalia, no puedo dejar de pensar en todo lo que ha pasado. Siento como si apenas hubiéramos tenido tiempo para procesar lo que hemos vivido, dijo Pablo, su voz cargada de preocupación. Natalia, mirando hacia la ventana, asintió lentamente. Sí, ha sido una montaña rusa emocional. Creo que hemos estado tan enfocados en sobrevivir que no hemos tenido tiempo para realmente sentir y sanar, respondió con un suspiro. Pablo tomó su mano, sintiendo la necesidad de conectar a un nivel más profundo. He estado pensando en buscar ayuda profesional, terapia, para nosotros y para Raúl. Creo que necesitamos un espacio seguro para hablar de nuestras emociones y empezar a sanar, sugirió Pablo, con una mirada esperanzada. Natalia lo miró con gratitud en sus ojos. Creo que es una gran idea, Pablo. Hemos pasado por mucho y es importante que abordemos nuestras heridas, no sólo por nosotros, sino también por Raúl. Él necesita saber que estamos bien y que estamos trabajando juntos para ser una familia fuerte y amorosa, respondió, apretando su mano con fuerza. Decidieron buscar un terapeuta familiar, alguien que pudiera guiarlos en este camino de sanación. Las primeras sesiones fueron difíciles, llenas de lágrimas y recuerdos dolorosos. Pablo habló sobre la culpa que sentía por haber sido manipulado y haber dejado a Natalia en el momento en que más lo necesitaba. Las sesiones le permitieron explorar su relación con su padre y entender cómo las expectativas y manipulaciones de Alfonso habían afectado profundamente su autoestima y sus decisiones. Siempre he querido ser mi propia persona, pero vivía con el constante miedo de decepcionar a mi padre. Su control sobre mí era absoluto y me tomó mucho tiempo darme cuenta de que estaba viviendo su vida, no la mía, confesó Pablo durante una sesión. El terapeuta, con una voz calmada, le respondió, Pablo, es importante reconocer que la influencia de tu padre fue tóxica, pero también es crucial que te perdones a ti mismo. Reconocer el poder que tuvo sobre ti es el primer paso hacia la liberación y la construcción de una identidad propia. Natalia, por su parte, exploró el impacto de la traición y la lucha constante por mantener a su hijo segura y feliz. He tenido que ser fuerte por Raúl, pero a veces siento que esa fortaleza me ha dejado sin espacio para mis propios miedos y dolores. Siempre he estado en modo supervivencia, dijo Natalia, con lágrimas en los ojos. El terapeuta asintió con empatía. Natalia, tu resiliencia es admirable, pero también necesitas espacio para sentir y sanar. Permítete ser vulnerable. Es en esa vulnerabilidad donde encontrarás la fuerza para seguir adelante de manera más completa. Raúl también tuvo sus propias sesiones, adaptadas a su edad. A través de juegos y actividades creativas, el terapeuta lo ayudó a expresar sus sentimientos y entender que, aunque el mundo puede ser un lugar incierto, él siempre tendría el amor y la protección de sus padres. Raúl, ¿puedes dibujarme cómo te sientes cuando estás con mamá y papá? Preguntó el terapeuta durante una sesión. Raúl, con una concentración seria, dibujó una gran casa con un jardín lleno de flores y un sol brillante en el cielo. En el centro del dibujo se encontraba él, sosteniendo las manos de sus padres. Me siento feliz y seguro cuando estamos juntos, dijo Raúl, con una sonrisa tímida. Estas sesiones comenzaron a traer una nueva comprensión y cercanía entre Pablo y Natalia. Aprendieron a comunicarse de manera más abierta y honesta, sin miedo a ser juzgados. La terapia les dio herramientas para manejar los conflictos de manera saludable y para apoyarse mutuamente en sus momentos de vulnerabilidad. Un día, después de una sesión particularmente emotiva, Pablo y Natalia se sentaron en el jardín mientras Raúl jugaba cerca. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Natalia, quiero agradecerte por no rendirte nunca, ni conmigo ni con nuestra familia. Eres la persona más fuerte que conozco y cada día me inspiras a ser mejor, dijo Pablo con una voz llena de emoción. Natalia con los ojos brillantes lo miró con ternura. Y tú, Pablo, me has mostrado que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Juntos hemos superado lo inimaginable y sé que podemos enfrentar cualquier cosa que venga. Estoy orgullosa de nosotros y de la familia que hemos creado, respondió acercándose para abrazarlo. Ese abrazo, bajo el cielo teñido de colores, simbolizó un nuevo comienzo. Aunque el camino hacia la sanación era largo, Pablo y Natalia sabían que estaban más unidos que nunca. Sus heridas, aunque profundas, eran un testimonio de su fortaleza y amor inquebrantable. Mientras observaban a Raúl jugar felizmente en el jardín, sintieron una paz profunda. Habían enfrentado la oscuridad y emergido más fuertes, más sabios y más unidos. Y en ese momento comprendieron que juntos podían superar cualquier cosa. El proceso de sanación para Pablo, Natalia y Raúl había comenzado, pero la vida nunca cesa de presentar nuevos desafíos. Aunque Alfonso estaba tras las rejas, el legado de sus acciones seguía presente en la vida de la familia. Sin embargo, con cada sesión de terapia y cada momento de apoyo mutuo, sentían que estaban avanzando. Una tarde, mientras la familia disfrutaba de un día en el parque, Pablo recibió una llamada inesperada de un viejo amigo de la familia, Ernesto. Su tono era urgente y preocupado. Pablo, necesito verte. Hay algo que debes saber sobre tu padre y las cosas que hizo antes de ser arrestado, dijo Ernesto, sin dar más detalles. Pablo, intrigado y un poco ansioso, accedió a reunirse con Ernesto esa misma noche. Natalia, al ver la preocupación en el rostro de Pablo, lo alentó a llegar y descubrir lo que su amigo tenía que decir. Ve, Pablo, es importante que sepamos todo lo que podamos sobre lo que tu padre hizo. Puede que haya cosas que aún no hemos descubierto, dijo Natalia, sosteniendo su mano con fuerza. Pablo llegó al café donde había quedado con Ernesto y lo encontró sentado en una mesa en la esquina con una expresión grave. Después de los saludos iniciales, Ernesto fue directo al grano. Pablo, hay algo que debes saber. Antes de que tu padre fuera arrestado, hizo arreglos financieros y legales que pueden afectar tu vida y la de tu familia. Encontré algunos documentos que muestran transferencias sospechosas y manipulaciones de propiedades. Parece que intentaba asegurarse de que, incluso desde la cárcel, pudiera seguir controlando ciertos aspectos de tu vida, explicó Ernesto, entregándole una carpeta llena de papeles. Pablo sintió un nudo en el estómago mientras revisaba los documentos. Las pruebas de las maquinaciones de su padre eran abrumadoras. Esto es increíble. Pensé que habíamos visto lo peor, pero esto demuestra que su alcance era mucho mayor de lo que imaginábamos, dijo Pablo, su voz temblando de ira y frustración. Ernesto asintió, comprendiendo la magnitud del descubrimiento. Pablo, necesitamos actuar rápido. Hay que revisar estos documentos con un abogado y tomar medidas para proteger tus activos y los de tu familia. No podemos permitir que Alfonso siga interfiriendo en tu vida desde la cárcel, dijo Ernesto con determinación. Esa noche, Pablo regresó a casa y le contó todo a Natalia. Juntos, decidieron contactar a un abogado especializado en delitos financieros. Sabían que esto significaba más batallas legales, pero estaban decididos a enfrentar cualquier cosa que se les presentara. Los días siguientes fueron intensos y agotadores. Pablo y Natalia pasaron horas revisando documentos con su abogado, desentrañando las complejas redes de manipulación que Alfonso había tejido. Descubrieron que había desviado fondos, creado empresas fantasma y transferido propiedades a nombres falsos. Es increíble lo lejos que llegó para mantener el control, pero esto también muestra lo desesperado que estaba por no perder su poder sobre ti, dijo el abogado mientras les explicaba las estrategias legales que podían seguir. Mientras tanto, la comunidad continuaba mostrando su apoyo. Amigos y vecinos se ofrecieron a ayudar con Raúl y cualquier otra cosa que necesitaran. La solidaridad de todos era un recordatorio constante de que no estaban solos en esta lucha. Un día, mientras revisaban algunos documentos, Natalia encontró una carta escondida entre los papeles. La carta estaba dirigida a Pablo y parecía haber sido escrita por su madre, que había fallecido cuando él era joven. La carta revelaba verdades sobre Alfonso que Pablo nunca había conocido. Pablo, esta carta es de tu madre. Debes leerla, dijo Natalia, entregándole el sobre con cuidado. Pablo abrió la carta con manos temblorosas y comenzó a leer en voz alta. Mi querido Pablo, si estás leyendo esto, significa que las circunstancias te han llevado a descubrir la verdadera naturaleza de tu padre. Siempre supe que Alfonso tenía un lado oscuro, pero nunca pude protegerte completamente de él. Quiero que sepas que siempre te he amado y que estoy orgullosa del hombre en el que te has convertido. Nunca dejes que su sombra oscurezca tu luz. Sigue adelante con fuerza y amor, leyó con lágrimas en los ojos. La carta era una revelación dolorosa, pero también liberadora. Pablo se dio cuenta de que, a pesar de las acciones de su padre, siempre había tenido el amor y el apoyo de su madre. Natalia, esto cambia todo. Saber que mi madre sabía y aún así creía en mí, me da una fuerza que nunca pensé que tendría, dijo Pablo, abrazando a Natalia con fuerza. Con renovada determinación, Pablo y Natalia decidieron seguir adelante con las acciones legales necesarias para deshacer los daños causados por Alfonso. Cada día era una lucha, pero también un paso más hacia la libertad y la justicia. Finalmente, después de semanas de trabajo arduo y apoyo incondicional, lograron anular las manipulaciones financieras de Alfonso y proteger sus activos. La victoria fue un alivio inmenso, pero también una confirmación de que el amor y la verdad siempre prevalecen. En una tarde soleada, Pablo, Natalia y Raúl se encontraron en el parque, disfrutando de la tranquilidad que tanto habían anhelado. Mientras Raúl jugaba, Pablo y Natalia reflexionaron sobre todo lo que habían pasado. Hemos superado tanto, Natalia. A veces me cuesta creer que hemos llegado hasta aquí, dijo Pablo con una sonrisa. Y lo hemos hecho juntos, Pablo. Cada desafío nos ha hecho más fuertes. Sé que todavía tenemos camino por recorrer, pero con el amor y el apoyo que tenemos, podemos superar cualquier cosa, respondió Natalia abrazándolo. El futuro, aunque incierto, se veía más brillante y lleno de posibilidades. Pablo, Natalia y Raúl sabían que, sin importar lo que viniera, estaban preparados para enfrentarlo juntos. La vida les había enseñado que el verdadero poder no reside en el control y la manipulación, sino en el amor, la verdad y la resiliencia. Con el conflicto legal finalmente resuelto y las maquinaciones de Alfonso desmanteladas, la vida de Pablo, Natalia y Raúl comenzó a recuperar un sentido de normalidad. Sin embargo, el proceso había dejado cicatrices profundas en sus corazones y sabían que aún quedaba trabajo por hacer para sanar completamente. Una mañana, mientras la familia disfrutaba del desayuno, Pablo recibió una llamada del detective que había manejado el caso de Alfonso. Señor López, quería informarle que hemos encontrado más evidencia relacionada con su padre. Parece que hay más personas involucradas en sus actividades ilícitas y estamos ampliando la investigación, dijo el detective. Pablo, aunque sorprendido, no se sintió abrumado por la noticia. Había enfrentado tanto que ahora se sentía más preparado para cualquier desafío que se presentara. Gracias por informarme, detective. Manténgame al tanto de cualquier novedad, respondió Pablo con voz firme. Al colgar miró a Natalia y Raúl, quienes lo observaban con curiosidad. Parece que la historia de mi padre aún no ha terminado, pero estoy listo para enfrentar lo que venga y sé que juntos podemos superar cualquier cosa, dijo Pablo, sonriendo con determinación. Esa tarde, mientras Raúl jugaba en el jardín, Pablo y Natalia decidieron dar un paseo por el vecindario. Caminaban de la mano, disfrutando del aire fresco y la tranquilidad que finalmente podían saborear. Pablo, he estado pensando mucho en todo lo que hemos pasado. Hemos enfrentado tanto dolor y traición, pero también hemos encontrado una fuerza increíble en nuestro amor y en la comunidad que nos rodea, dijo Natalia con un tono reflexivo. Tienes razón, Natalia. A veces me parece increíble que hayamos llegado hasta aquí, pero cada desafío nos ha hecho más fuertes y más unidos. No cambiaría nada de lo que tenemos ahora, respondió Pablo, apretando su mano. Mientras caminaban, se encontraron con varios vecinos que los saludaron calurosamente. La solidaridad y el apoyo de la comunidad habían sido un pilar fundamental para ellos durante los momentos más oscuros. Unos días después, Pablo recibió una invitación para hablar en una reunión comunitaria sobre su experiencia y las lecciones aprendidas. Aunque al principio dudó, Natalia lo animó a aceptar. Pablo, tu historia puede inspirar a otros que están pasando por situaciones difíciles. Tienes una voz poderosa y una historia de resiliencia y amor que merece ser escuchada, dijo Natalia con una sonrisa alentadora. El día de la reunión, el centro comunitario estaba lleno de gente. Amigos, vecinos y desconocidos se habían reunido para escuchar a Pablo. Cuando subió al escenario, sintió una mezcla de nervios y gratitud. Natalia y Raúl lo observaban desde la primera fila, su presencia dándole fuerza. Buenas tardes a todos. Quiero agradecerles por estar aquí hoy. Mi familia y yo hemos pasado por momentos increíblemente difíciles, pero gracias al amor y el apoyo de esta comunidad, hemos encontrado la fuerza para seguir adelante. Comenzó Pablo, su voz resonando en la sala. La vida nos pone pruebas que a veces parecen insuperables, pero he aprendido que el verdadero poder no reside en el control o la manipulación, sino en la verdad, el amor y la resiliencia. Mi padre intentó controlar mi vida de muchas maneras, y aunque sus acciones nos causaron mucho dolor, también nos enseñaron a luchar por lo que es justo y verdadero. Continuó con emoción en su voz. La audiencia escuchaba atentamente, muchos de ellos con lágrimas en los ojos. Hoy estoy aquí para decirles que, sin importar cuán oscuros sean los momentos que enfrentamos, siempre hay esperanza. Encontramos fuerza en nosotros mismos y en aquellos que nos rodean. Nunca subestimen el poder del amor y la verdad. Ellos son nuestra luz en la oscuridad, concluyó, mientras la audiencia estallaba en aplausos. Después de su discurso, muchas personas se acercaron a Pablo para agradecerle y compartir sus propias historias. Fue un momento de conexión profunda y sanadora para todos. Esa noche, de regreso a casa, Pablo se sentía más ligero. Había compartido su verdad y, en el proceso, había encontrado una nueva dimensión de paz. Estoy muy orgullosa de ti, Pablo. Hablaste con el corazón y tocaste a muchas personas hoy, dijo Natalia abrazándolo. Gracias, Natalia. No podría haberlo hecho sin ti, Raúl. Ustedes son mi fortaleza y mi inspiración, respondió Pablo, besándola tiernamente. Los días siguientes fueron de calma y reconstrucción. La familia se centró en disfrutar de los pequeños momentos, las cenas juntos, las risas de Raúl, las caminatas por el parque. Cada día era un regalo, y lo sabían. Un fin de semana decidieron hacer una excursión a las montañas cercanas. Era una oportunidad para desconectarse y disfrutar de la naturaleza. Mientras caminaban por los senderos, rodeados de árboles y el sonido de los pájaros, sintieron una profunda conexión con el mundo y entre ellos. En la cima de la montaña, se detuvieron para admirar la vista. El sol se ponía, pintando el cielo de colores vibrantes. Pablo, Natalia y Raúl se sentaron juntos, disfrutando del momento. Hemos llegado tan lejos, y todavía tenemos mucho camino por recorrer. Pero mientras estemos juntos, sé que podemos enfrentar cualquier cosa, dijo Pablo mirando el horizonte. Así es, Pablo. Nuestro amor y nuestra verdad son más fuertes que cualquier obstáculo, y siempre encontraremos la manera de seguir adelante, respondió Natalia con una sonrisa serena. Raúl, ajeno a la profundidad de la conversación de sus padres, se acurrucó entre ellos, sintiéndose seguro y amado. En ese momento, bajo el cielo estrellado, Pablo, Natalia y Raúl sabían que habían encontrado algo más que la paz. Habían encontrado una razón para seguir luchando, una razón para creer en un futuro brillante. Juntos, habían superado lo inimaginable, y juntos, construirían un nuevo capítulo lleno de amor, esperanza y promesas cumplidas. Después de los largos y arduos meses de batallas legales, conflictos familiares y profundas reflexiones emocionales, Pablo finalmente sintió que podía empezar a reconstruir su vida. La sensación de paz que había estado buscando durante tanto tiempo, comenzaba a asentarse en su corazón, y con ella, una claridad sobre su pasado, y el impacto del racismo que había moldeado su vida. Una mañana soleada, mientras Pablo preparaba el desayuno para su familia, sintió una oleada de gratitud. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina, y el sonido de Raúl riendo con Natalia en la sala de estar, le dio una sensación de hogar y pertenencia que nunca había sentido antes. Después del desayuno, Pablo decidió llevar a su familia a un lugar especial, el parque donde él y Natalia solían caminar cuando comenzaron su relación. Era un lugar lleno de recuerdos hermosos y dolorosos, pero sobre todo, un lugar donde todo había comenzado. Mientras caminaban por el parque, Raúl corrió hacia un grupo de niños que jugaban a la pelota. Pablo y Natalia se sentaron en un banco cercano, observando a su hijo con una sonrisa. Este lugar me trae tantos recuerdos. Hemos pasado por mucho, pero también hemos crecido tanto, dijo Pablo mirando a Natalia. Sí, es increíble pensar en todo lo que hemos superado, pero lo más importante es que estamos aquí, juntos, más fuertes que nunca, respondió Natalia, tomando la mano de Pablo. Pablo respiró hondo, y sintió la necesidad de hablar sobre algo que había estado pesando en su mente. Natalia, hay algo que he estado reflexionando mucho últimamente. Durante toda mi vida, el racismo ha sido una sombra constante. Mi padre me enseñó a ver el mundo de una manera distorsionada, a valorar a las personas por su color de piel y su estatus social. Pero tú y Raúl me han mostrado que hay otra manera de ver el mundo, una manera basada en el amor y la igualdad, dijo Pablo con sinceridad. Natalia lo escuchó atentamente, sus ojos reflejando comprensión y apoyo. Pablo, todos llevamos cicatrices de nuestros pasados. Lo importante es reconocer esas heridas y trabajar para sanarlas. Has dado pasos enormes para cambiar y para ser una mejor persona. Estoy orgullosa de ti por enfrentar tus propios prejuicios y por luchar contra ellos, respondió Natalia, apretando su mano con fuerza. Pablo asintió, sintiendo una ola de emoción. Quiero que Raúl crezca en un mundo donde no tenga que enfrentarse a los mismos prejuicios que nosotros. Quiero que sepa que es amado y valorado por quien es, no por el color de su piel. Y quiero hacer todo lo que esté a mi alcance para educar a otros y luchar contra el racismo, para que otros niños no tengan que enfrentar lo que nosotros enfrentamos, dijo Pablo con una determinación renovada. Natalia sonrió, sus ojos brillando con orgullo. Ese es un objetivo noble, Pablo, y sé que juntos podemos hacer una diferencia. Hemos aprendido tanto de nuestras experiencias y ahora es nuestro momento de compartir esas lecciones con el mundo, respondió con una voz llena de esperanza. Decidieron involucrarse activamente en su comunidad, participando en iniciativas educativas y programas de sensibilización sobre el racismo y la igualdad. Pablo comenzó a dar charlas en escuelas y centros comunitarios, compartiendo su historia y las lecciones que había aprendido. Cada vez que hablaba, sentía que estaba haciendo una diferencia, no sólo en su vida, sino también en la vida de otros. Una tarde, mientras daba una charla en una escuela local, Pablo vio a un grupo de estudiantes de diferentes orígenes escuchándolo atentamente. Habló sobre la importancia de valorar a las personas por su carácter y no por su apariencia, y sobre cómo el amor y la comprensión pueden superar el odio y el prejuicio. El racismo es una enfermedad que nos afecta a todos, pero también es algo que podemos curar. Cada uno de nosotros tiene el poder de hacer un cambio, de educar a otros y de luchar por un mundo más justo y equitativo. Nunca subestimen el impacto que pueden tener, dijo Pablo, mirando a los estudiantes con una sonrisa. Después de la charla, varios estudiantes se acercaron para agradecerle y compartir sus propias experiencias. Fue un momento de conexión profunda y una confirmación de que estaba en el camino correcto. Esa noche, de vuelta en casa, Pablo se sintió más ligero que nunca. Se sentó en el porche con Natalia, disfrutando del silencio y la paz de la noche. Hoy fue un buen día. Siento que estamos haciendo una diferencia, aunque sea pequeña, dijo Pablo mirando las estrellas. Lo estamos, Pablo. Cada pequeña acción cuenta. Y estoy orgullosa de ti por todo lo que has hecho y por todo lo que sigues haciendo, respondió Natalia, apoyando su cabeza en el hombro de Pablo. Pablo abrazó a Natalia, sintiendo una profunda gratitud por la vida que habían construido juntos. Sabía que aún habría desafíos, pero también sabía que, con el amor y el apoyo de su familia, podía enfrentarlos. Mientras el tiempo pasaba, Pablo, Natalia y Raúl continuaron creciendo y aprendiendo juntos. Su hogar se convirtió en un refugio de amor y aceptación, un lugar donde se celebraban las diferencias y se valoraba a cada individuo por quien era. Pablo había encontrado su propósito, luchar por un mundo mejor para su hijo y para todos los niños. Y en ese viaje había descubierto la verdadera esencia del amor y la humanidad. La vida les había enseñado que, sin importar cuán oscuros sean los momentos, siempre hay esperanza. Y mientras Pablo reflexionaba sobre su pasado y miraba hacia el futuro, supo que estaba exactamente donde debía estar, rodeado de amor y listo para enfrentar cualquier cosa que viniera con el corazón abierto y la mente clara. Era una tarde tranquila, y el cielo estaba pintado de tonos anaranjados y rosados por el sol poniente. Pablo, Natalia y Raúl se reunieron en el jardín de su hogar, disfrutando de una cena al aire libre. La atmósfera era relajada y llena de calidez, reflejando el amor y la unión que habían construido como familia. Mientras terminaban de cenar, Natalia miró a Pablo y sonrió. —Hemos recorrido un largo camino, ¿verdad? —dijo con una mezcla de nostalgia y satisfacción en su voz. Pablo asintió, tomando la mano de Natalia. —Sí, lo hemos hecho, y cada paso ha sido una lección, una oportunidad para crecer y entender más sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea —respondió con una mirada pensativa. Raúl, que estaba ocupado dibujando en su cuaderno, levantó la vista y los miró con curiosidad. —Mamá, papá, ¿por qué siempre hablan de todo lo que pasó? —preguntó, con la inocencia propia de un niño. Natalia se inclinó hacia él, acariciando su cabello. —Porque, cariño, es importante recordar de dónde venimos y todo lo que hemos aprendido. Nos ayuda a apreciar lo que tenemos y a ser más fuertes para el futuro —explicó con ternura. Pablo respiró hondo y decidió compartir sus pensamientos finales con su familia, con la esperanza de que su reflexión también pudiera llegar a otros que pudieran necesitarla. Raúl, cuando era joven, dejé que las expectativas y los prejuicios de otros dictaran quién debía ser. Viví mucho tiempo bajo la sombra de mi padre, intentando cumplir con lo que él quería en lugar de seguir mi propio camino. Fue un error que me costó mucho —comenzó Pablo, su voz firme pero suave. Raúl escuchaba atentamente, sus ojos grandes y curiosos. —Pero he aprendido que lo más importante en la vida es ser fiel a uno mismo. No importa lo que otros esperen de ti, lo que realmente importa es lo que tú eliges ser. Debes seguir tu corazón, tus sueños y tus valores, incluso cuando sea difícil —continuó Pablo mirando a su hijo con amor. Natalia asintió, apoyando las palabras de Pablo. —Sí, Raúl, la vida nos presentará muchos desafíos, y a veces las personas intentarán decirnos quiénes debemos ser o qué debemos hacer, pero tú tienes la fuerza y la libertad de elegir tu propio camino. Siempre recuerda que eres valioso tal como eres, y nunca dejes que nadie te haga sentir lo contrario —añadió con una sonrisa alentadora. Pablo miró a Natalia y luego al cielo, recordando todos los momentos de dolor, lucha y redención que habían vivido. —Nuestro viaje ha sido difícil, pero también ha sido increíblemente valioso. Hemos aprendido que el amor y la verdad son nuestras mayores fortalezas. Hemos visto que, al enfrentar nuestros miedos y ser honestos con nosotros mismos, podemos superar cualquier obstáculo —dijo, con una mirada reflexiva. Natalia tomó la mano de Pablo, sintiendo una profunda conexión en ese momento. —Y más allá de todo, hemos aprendido que la vida es un regalo. Cada día es una oportunidad para crecer, amar y hacer una diferencia. —No importa cuán oscuros sean los tiempos, siempre hay una luz dentro de nosotros que puede brillar y guiar nuestro camino —agregó con una voz llena de esperanza. Raúl sonrió y volvió a su dibujo, ahora con una nueva comprensión y aprecio por las palabras de sus padres. El resto de la noche, la familia disfrutó de la compañía mutua, compartiendo risas y historias bajo el cielo estrellado. Sabían que, aunque el futuro era incierto, estaban preparados para enfrentarlo juntos, con amor y determinación. En la vida real, cada persona enfrenta sus propias batallas y desafíos. La historia de Pablo, Natalia y Raúl es un recordatorio de que, sin importar las circunstancias, siempre tenemos el poder de elegir quiénes queremos ser. Podemos dejar que las expectativas de otros nos dicten nuestro camino, o podemos ser valientes y seguir nuestro propio corazón. La verdadera libertad y felicidad vienen de ser fieles a nosotros mismos, de abrazar nuestras imperfecciones y de luchar por lo que creemos. Al final del día, lo que realmente importa es vivir una vida que refleje nuestros valores y sueños, rodeados de aquellos que nos aman y nos apoyan. Y así, con el corazón lleno de amor y esperanza, Pablo, Natalia y Raúl continuaron su viaje, sabiendo que juntos podían enfrentar cualquier cosa. Su historia es un tributo al poder del amor, la verdad y la resiliencia, y una inspiración para todos aquellos que buscan ser verdaderamente libres y felices. Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje con Pablo, Natalia y Raúl. Si te ha gustado esta historia de amor, redención y lucha contra los prejuicios, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.